Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Darío? Les saluda Nidia Monterrey. Hoy es 5 de octubre de 2022 y esto es Por si no lo sabías. Por si no lo sabías, el pasado sábado 1 de octubre se reportó un atraco en el que perdió la vida Aracelis Marisol Díaz Salinas, de 20 años de edad, quien era agente de la Policía Nacional y en el momento de los hechos daba acompañamiento junto a otros agentes al traslado de planilla de una empresa exportadora de cacao en el Castillo Río San Juan, en el que también falleció el conductor del automóvil Pablo Chavarría. El vehículo fue interceptado por un grupo de aproximadamente 10 asaltantes que salieron armados del monte disparando, según relatos de testigos a medios oficialistas. Por su parte, la policía, a través de una nota de prensa, indicó que continúan realizando las investigaciones pertinentes para capturar a los delincuentes. Esta es una muestra más de la inseguridad ciudadana que se vive en el país. Por otro lado, la dictadura de Ortega y Murió sigue arremetiendo contra la prensa independiente. Esta vez presentó acusación formal a cuatro trabajadores del diario digital La Prensa, de los que se encuentran una periodista, un asistente de redacción y dos conductores, a quienes se les acusa de cometer menoscabo a la integridad nacional y traición a la patria. De los acusados, los dos conductores continúan detenidos y las otras dos personas lograron salvaguardar su integridad saliendo al exilio. Por si no lo sabías, a esta lista de acusados se suman familiares de perseguidos políticos quienes habían salido del país para preservar su libertad. Sin embargo, la dictadura ahora captura a familiares como nuevo mecanismo represivo y los acusa por conspiración y propagación de noticias falsas. Mientras la lista de presos políticos aumenta en Nicaragua, este martes 4 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua liberar a 45 personas detenidas durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país y a quienes organizaciones no gubernamentales identifican como presos políticos. Además, la CID otorgó a estas 45 personas medidas provisionales con una resolución unánime, dado que se encuentran en condiciones de gravedad que deben atenderse con urgencia. De esta manera, me despido exigiendo el cese a la represión y censura de periodistas y medios de comunicación independientes, la libertad de los presos y presas políticas y la libertad de cada uno y cada una de los nicaragüenses que aún sin saberlo también son víctimas de las barbaries que comete la dictadura de Daniel Ortega. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. en una edición más de Por si no lo sabías.